hola a todos nuevamente bienvenidos a get ready with nilman espero que todo esté súper bien y gracias a todos primeramente por darle la gran bienvenida a ese primer tutorial que hicimos para get ready de verdad fue excelente la acogida y muchas gracias y es todo gracias a ustedes así que muchísimas gracias por su share por sus comments y por sus likes de vela ha sido de gran bendición para mí y en el tutorial de hoy vamos a hacer un look bien bright por eso lo he llamado bring lights on así que espero que les guste es este tutorial que ven aquí un poco de amarillo un poco de marrón no line todavía no vamos al line pero si lo vamos a hacer un poco de contorno a nuestra cara así que si quieren ver cómo hacer este tutorial no mejor dicho cómo hacer este lo que ven aquí just get ready primeramente vamos a estar poniendo un primer de ojo puede ser un primer puede ser una crema de ojo una sombra en crema algo que podamos hacer que todo nuestro párpado quede bastante claro para así que sea como base para entonces poner todos los colores que vamos a poner en nuestro ojo es importante que lo difuminamos bien en este caso yo estoy usando mi dedo utilizando mi dedo para que todo quede bastante igual no se preocupen del área donde está el tape porque después nos vamos a encargar de esa parte así que no nos sulfuremos por eso ahora el primer color que vamos a estar utilizando en el hueso de la ceja es un color bastante parecido a mi tono de piel es un tono bastante y no es blanco es más color hueso como tal y entonces vamos a estarlo difuminando con una brocha de difuminación que es un poquito más redondita en la parte de arriba pero vamos a estar utilizando un color más peach que va a ser como color de transición en este caso vamos a con movimientos circulares que no se nota muy bien en el vídeo porque lo estoy haciendo un poco más rápido pero con movimientos circulares vamos a estar en la cuenca un poco más arriba de la cuenca casi llegando a lo que es el hueso de la ceja pero dejando una parte entre lo que es la ceja obviamente y para que haya un espacio entre la cuenca y lo que empieza la ceja así que vamos a estar en esa área poniendo ese color peach y así crear este color de transición como próximo en el párpado móvil vamos a estar poniendo el color hermoso amarillo bien bright para así entonces dar una iluminación bien bien brutal en lo que es ese párpado móvil el párpado móvil yo lo subí un poquito más arriba de lo que es la cuenca porque tengo el ojo cansadito este así que yo tengo que hacer un poquito más de esfuerzo y luego con la misma brocha que utilizamos para hacer el color de transición pues entonces voy a estar utilizando para que todas las todo lo hecho todo lo que es esa transición entre uno y otro pues quede bastante igual en la parte de adentro del lagrimal voy a estar poniendo una sombra que es bien 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 pigmentada y también bien blanco con un poco de brillo bastante satinado para que entonces toda la atención vaya a esa área del ojo así podamos llamar la atención desde esa parte iluminada de la cara se podrán dar cuenta que lo estoy utilizando un poquito también en lo que es la parte de abajo del ojo para así que eso duele se supone que no lo quitará hasta que no pusiera este color pero cometí ese error y me perdonan así que pasó un poquito de trabajo porque ahora voy a tener que tener más en cuenta hasta dónde va a llegar el color pero aquí estamos con un color más marrón para ir marcando lo que es la cuenca la cuenca no la estoy haciendo demasiado oscura la pueden hacer con oscuro que ustedes quieran en mi caso no la voy a hacer muy muy marcada sino que lo voy a hacer un poquito más light así que espero que les guste lo que estoy haciendo ya cuando está llegando al final del ojo yo lo tiendo a subir un poquito para que el ojo quede no tan cansado sino que subo un poquito lo que es la apariencia del ojo es como un tipo 7 lo que estamos haciendo en el final del ojo luego con un pañito voy a ir limpiando el regaleta que hice ahí que no debí ponerle sombra pero que ahí está limpio y le voy a poner un poco de más lo que usé para primer para así entonces que todo quede igualito y no tenga oscuridad en ese ladito del ojo ahora entonces estoy poniendo el mismo color que puse en la cuenca que es el color oscuro marrón lo estoy poniendo en esa esquinita de la parte de afuera del ojo esta que estoy usando es más flat y en el medio estoy poniendo el mismo amarillo que puse para el párpado móvil bien poco y luego entonces en la parte de adentro del lagrimal voy a subirlo un poquito más al medio se van a dar cuenta más adelante entonces ahora en la línea de adentro del ojo por la parte de adentro voy a ir poniendo un poco de liner negro en esa línea del ojo por la parte de adentro del ojo para que quede el ojo un poco más marcado pero solamente en la parte de arriba para todos ustedes que lloran cuando se maquillan y se ponen liner pues sería bueno que esto se lo pusieran antes de comenzar el ojo así que yo no tengo ese problema pero eso lo hice antes y entonces en la parte de abajo estoy poniendo un color carne un color más vivo para que mi ojo se vea mucho más abierto entonces ahora estamos usando de Revlon ya habíamos hablado de esta máscara anteriormente es la de volumen y alargamiento la color azul nueva de Revlon y estamos utilizándolos en las pestañas de abajo al igual que en las de arriba la base que vamos a utilizar para el tutorial de hoy es una diferente a la que usamos para el primer tutorial y la que voy a utilizar hoy es de Milani Conceal & Perfect bien hermosa, bien hermosa, bien hermosa yo estoy enamorada de lo que es esta y infalible me tienen totalmente enamorada la pueden conseguir en cualquier sitio creo que solamente de los drugstore es CVS y entonces viene en este empaque precioso y es de pompa ahora miren que está asquerosa y el color que utilizo es Cyan para aplicar nuestra base lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a coger una brocha flat que es para todo lo que es conseguir mi base y la vas a estar poniendo dentro de todo el espacio de la cara todito todito y uso tres pompazos para toda mi cara y entonces lo que hacemos es que vamos haciéndolo bastante uniforme en toda la cara recuerden que no vamos a llegar hasta la área que hicimos de debajo de los ojos sino hasta un poco más abajo y ya cubrimos y ahora con el Beauty Blender vamos entonces a difuminar todo lo que hicimos es importante darle énfasis a las esquinitas de la nariz a las esquinas de la boca a todas esas partes que están por el área de las cejas que usualmente se nos quedan sin coger base así que es importante que todas esas áreas estén cubiertas y sobre todo que estén uniformes es importante también lo que es el área del cuello no hasta abajo sino hasta un poquito antes aquí estoy utilizando un corrector chinita para lo que es el área de las ojeras porque yo nací con ojeras así que y con el Beauty Blender la estoy difuminando en este momento recuerdan todos el concealer hermoso que utilicé vamos a utilizar el mismo nuevamente el Edge Rewind de Maveni ya que tenemos toda nuestra área ya la estamos trabajando y tenemos todo bastante uniforme es importante que limpiemos bien los finales de nuestros ojos y así pues crear esa uniformidad pero sobre todo bien sharp bien al pelo como dicen por ahí entonces después que hayamos limpiado bien todas las áreas y que el concierto esté bien puesto vamos con nuestro polvo translúcido a ir a esas áreas específicamente haciendo tap con polvo translúcido en este caso estoy usando covergirl solamente lo estoy llevando a estas áreas porque luego voy a utilizar polvo para hacer contorno así que lo estoy usando solamente en esta área hubo un paso en el tutorial anterior que no hice y que yo estoy segura que todos ustedes estaban esperando no me sorprende que lo esperaran e incluso hubo un par de ustedes que me comentó también que lo había obviado pero no crean que eso me olvidó es algo que hago todos los días pero que dije no lo voy a hacer para el primer tutorial lo voy a hacer para el segundo tutorial y esto sí que les va a encantar yo sé que todas estaban esperando en contorno todas lo estaban esperando y les voy a dar una manera fácil y sobre todo económica para poder hacer un contorno espectacular fácil y económico más nada es lo que todas estaban buscando pues les voy a presentar esta paleta hermosa de miren que cosa más hermosa cosa más bella pues esta paleta la pueden conseguir en todos los sitios donde venden ELF pero en la marca profesional que ellos tienen como dos marcas no sé si te habían dado cuenta pero la parte los cosméticos del de todo lo que tiene que ver de ELF que es blanco es como un poco más barato y entonces está esta parte de ELF que es un poquito más profesional y tienen otras cositas así que no se preocupen si todavía no lo habían distinguido pero si esta paleta es de las paletas de un poquito más profesional y es de ELF y vale creo que 6 dólares yo sé que par de sitios por ahí ya tienen así que manos a la obra también voy a utilizar de ELF esta brocha espectacular que es de contorno así que manos a la obra entonces para el contorno vamos a ir directamente a donde termina el pómulo ese huequito que ven ahí que va desde el área desde la batilla toda esa área por ahí para abajo dejando siempre entre la nariz y lo que comienza el contorno dos deditos así entonces no pasamos el trabajo de que se nos vea el contorno no hasta la nariz que no es muy agradable que digamos a los ojos así que el contorno ya lo saben desde la patilla por decirlo así por el rotito dos dos y ya estamos ready y también voy a ponerle un poquito en la parte de arriba de lo que es la línea de el pelo para que así crea un poco más de oscuridad en esa parte de ahí lo van a ver ahora en mi barrio dirían para que no se le vea la frente de queso a uno así que un poquito en la sien de un lado un poquito en el otro lado entonces creamos un poco de ilusión óptica en esa área para las que tenemos papada es esencial que nos pongamos un poco de oscuridad en lo que es la papa si nos vemos un poquito más estilizada no se nos vea una papa ahí entonces uno de mis pasos favoritos ha llegado a que ustedes no lo crean es un paso que yo no obvio ningún día no importando lo que me ponga porque es una manera de que tu piel se vea super glowy y super tanta iluminación así que yo nunca la obvio no importa lo que pase y ese es el highlighter pues el highlighter que voy a utilizar hoy es les voy a decir también no le estoy dando promoción no estoy promocionando a ELF ELF debería promocionarme no 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 realmente voy a estar utilizando ELF también de ELF y este es ELF lo voy a decir ahora Pink TAS no no Pintastic Pink Tastic este hermoso que está aquí y le he dado mucha pela porque es hermosísimo y es super barato no me acuerdo del precio creo que es 3 dólares pero es un palo no debe faltar en ningún pack de maquillaje no debe faltar nunca así que voy a utilizar este precioso de ELF que voy a estar utilizando hoy es el que habíamos usado hermoso de Milani luminoso así que espero no estarlo con el paquete pero es este hermoso que está aquí y es importante que hagamos esto que voy a hacer ahora para que nos quede super hermoso y no tan marcado lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a reír y en los cachetes vamos entonces a las cachetes y vamos a agarrar hacia atrás y vamos a al otro lado no es estela roja bien hermosa no solamente una estela de luz ya hemos llegado casi a lo último de nuestro video y viene esta indecisión mía pero voy a tomar la decisión de irme por el lado más tradicional pero si antes de ir a poner el lipstick voy a hacer algo bien importante les voy a enseñar este hermoso que acabé de comprar y que no puedo decirles que no para enseñárselos es stone fox de miren que cosa más hermosa siento que me lo quiero poner pero no debo porque tengo que irme por lo tradicional lo tenemos que tener ya se acaba de caer algo me voy a ir por lo tradicional para todos ustedes y este color es de colorina que ya se le fue el empaque pero es de colorina y lo pueden conseguir cualquier ya yo creo que están básicamente en todos lados de colorina así que espero que les guste hasta aquí llegó el segundo tutorial así que espero que les haya gustado a todas y si les gustó este look y quieren seguirlo practicando denle like comenta aquí debajo y dale subscribe para que así entonces te llegue la notificación que ya subí el próximo video así que síguelo compartiendo con tus amigas para que así sigamos agrandando este Get Ready Nation espero que a todas les haya gustado y sobre todo sigamos practicando que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo bye bye la notificación Gracias por ver el video.